¡Suscríbete al canal! ¿Te grabaste en un Instagram? No, no No, no, no No, no ¿Qué hiciste? Punto De una vez Me dejaron en la freezer Otra vez No fue una Fueron tres Mis instinto de me fallaron otra vez ¿Dime si hay oportunidad Para dejar esta zona Ay, tienes razón Soy muy fiero Pa' tu corazón Si tú quieres y me sacas Si tú quieres no me sacas Me quita lo frincionado Si tu pa' me quiere preso Por estarte insistiendo arreglamos Si quieres tengo un trabajo Te compro la de sin saco Te invito un encebollado Sácame ya, sácame ya De esta zona Quiero que ya me sacas De esta zona Amigo, este día tú sabes De esta zona Enamorado Qué tonto Si mi amigo te besaba En el rincón Y eso que apenas la conocías Fue por tratarte Yo muy bien Te abusaste Pero no caeré otra vez Diosito Dime si hay Oportunidad De ya no estar En la friendzone Ay, tienes razón Soy muy malo En el amor Si tú quieres y me sacas Si tú quieres no me sacas Me quita lo frincionado Si tu pa' me quiere preso Por estarte insistiendo arreglamos Si quieres tengo un trabajo Te compro la de sin saco Te invito un encebollado Sácame ya Sácame ya De esta zona Quiero que ya me saques De esta zona Solo llegas y la seduces Y cuando apaguen las luces Tú le dices que ya se va muy bien Te ves bien Llevas mucho tiempo estando en esa zona Te voy a sacar de ahí Pero amigo reacciona Óyeme a mí Te voy a decir Ya no le pares tanta bola Solo piso mirar las islas que no están buenas Que tú invitándole las a cualquier persona Que saliste en portadas Canciones y estas aires Te pinta de cualquier cosa Luego aléjate Y dile que la paso esté muy bien Pero que tienes más cosas que hacer Y te despides de esa zona Si tú quieres y me saques Si tú quieres y no me saques Me quita lo pienso en el au Si tú pongo aquí eres preso Por estar tenuces y no arreglamos Si quieres tengo un trabajo Te compro la de sin saco Te invito un encebollado Sácame ya Sácame ya De esta zona Igual Oye Pero ya no arreglamos eso Buenas Sí, sí, pero Finge que nos está viendo ¿En serio? Sí, pero Finge que te voy a sacar la puta Luego yo hablo con ella Que te saco de la winzone Pero muévete Ok Corre Ya no le molestes a mi No te encuentro otra vez No, no, no No voy a hacer nada Tranquilo Eso, eso Así, vamos Te da miedo a las alturas O sea O sea O sea Un sasquí Ha ha ha